Gente de mi pueblo, cuarta temporada. Seguimos descubriendo señales que nos impregnan de fe. Divisamos los rastros de la presencia de nuestros ancestros, los pueblos originarios. Las prolijas y trabajosas pircas que se montaron hace miles de años tal vez, nos indican que transitamos una tierra provechosa, llena de vida y con mucho, con mucho para enseñarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!